Siempre estuve claro que de ser médico, yo tengo ideas o recuerdos más bien de cuando tenía 6-7 años y desde entonces siempre he querido ser médico, es que no se me ocurrió otra cosa, de modo que tenía que ser médico, claro. Me decanté por la oncología, por un hecho digamos llamativo, porque mi padre se murió de un cáncer y conocí la especialidad durante la enfermedad de mi padre y me pareció tan fascinante que cuando tuve la oportunidad de elegir, elegí oncología. De mi día a día en el trabajo lo que más me gusta es el trato con los pacientes, nada y mejor, por lo menos para mí ni más interesante, ni más rico que el trato con los pacientes, digamos es un poco lo que justifica toda la actividad, entonces es lo que hace que nuestro trabajo sea algo muy especial. El trato con el paciente es algo, ya digo, que para mi gusto es muy especial, todos llegan nerviosos, a nadie que le dicen, hola buenas tardes, estoy en cáncer, se lo toma con tranquilidad y si se lo toma con tranquilidad hay que preguntarse qué problema tiene, nadie se toma eso con tranquilidad, de modo que todos nuestros pacientes llegan a la consulta angustiados, nerviosos, agobiados y entonces la primera parte de esa relación es intentar romper esas barreras, es tranquilizar, es dar opciones, es quitar miedos, eso es un trabajo, eso es una actividad fascinante. Yo siempre digo, yo me dedico sobre todo a cáncer de mama y ginecológico, de modo que casi todas mis pacientes son mujeres. Yo siempre digo que nunca pierdo el tiempo hablando con mis pacientes, siempre lo invierto, entonces eso es algo que realmente merece la pena. A lo largo de estos ya 25 años de oncólogo ha habido muchos pacientes que me han marcado, pero yo practico lo que llamo la compartimentalización de emociones, es decir, no me puedo permitir el lujo de que las emociones que vivo con mis pacientes poder llevármelas a casa, porque si me llevo esas emociones a casa estoy listo. Son emociones demasiado complejas, demasiado intensas, a veces demasiado dolorosas. Y necesito preservar mi equilibrio emocional para poder seguir siendo útil y para poder seguir siendo una persona eficaz. De modo que sí, hay muchos pacientes que me han marcado, pero más como aprendizaje, porque no podemos, yo creo que los oncólogos no podemos permitirnos el lujo de dejar que todo lo que vivimos en nuestra especialidad nos afecte emocionalmente. Más que un paciente yo quería relatar una situación, que es la que me marca y de algún modo justifica muchas cosas. Y es conseguir que todos los días, día a día, cuando veo una paciente nueva, conseguir en tres cuartos de hora de entrevista que esa mujer pase de llevar el miedo pintado en la cara a salir con una sonrisa. Eso es algo que yo creo que justifica mucho esfuerzo, mucho trabajo, justifica muchas cosas. Y ciertamente, justifica ser oncólogo. ¡Gracias!